GOL TELEVISIÓN Un cojín para bebés con el himno de tu equipo en forma de nana que llega a lo más profundo de tu bebé, el subconsciente, y no sale nunca. ¿Y por qué un cojín para bebés si el regalo es para el padre? Porque lo peor que le puede pasar a un padre es que su hijo se haga de otro equipo. ¿Los niños? Imposible que vivan en mi casa. A la calle. Sería una putada. Por lo mato. Compusimos los 20 himnos de los 20 equipos de primera división en forma de nana. La campaña salió a la luz. Mientras crecían los pedidos de Baby Gold Therapy, las ventas de colonias y corbatas caían en picado. El invento fue un éxito. Resultados. Convertimos una acción puntual en el primer merchandising de la marca. Con menos de 60.000 euros de producción y 0 euros de inversión en medios, generamos 120.000 euros en publicity. En menos de 72 horas, ya teníamos el 90% de los cojines pedidos. Y al final de la promo, las solicitudes eran tres veces más. Alcanzamos un 43,7% de apertura de e-mailing y el 34,9% redirigieron al site. Durante la semana que duró la acción, tuvimos más de 5.000 altas nuevas. Lo que supuso un incremento del 60% en la tasa de nuevos socios. Aumentamos en 5 puntos la retención de clientes. Y lo más importante, conseguimos evitar miles de futuras discusiones familiares. Baby Gold Therapy. Tu sangre y tus colores, juntos para siempre. Gold Televisión.